Hola a todos, bienvenido a amigo tv con news around us, hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Jalil Ibrahim Zeyhan y Sila Turkoglu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Jalil Ibrahim Zeyhan no pudo contener las lágrimas después de la boda de Sila Turkoglu. Entrada. Sila Turkoglu y Jalil Ibrahim Zeyhan llamaron la atención con su magnífica boda que tuvo lugar recientemente. Si bien el amor de la famosa pareja causó un gran impacto en las redes sociales y en la prensa sensacionalista, los emotivos momentos de Jalil Ibrahim Zeyhan después de la boda fueron captados por la cámara. Entonces, ¿qué pasó en este día tan especial? La boda se desarrolló en un ambiente de amor, lleno de familiares y amigos cercanos de la pareja. Sin embargo, las profundas emociones de Jalil Ibrahim, acompañadas de lágrimas, se convirtieron en uno de los momentos inolvidables de la boda. Preparativos de boda. Sila y Jalil Ibrahim comenzaron los preparativos de su boda hace meses. Para este gran día, donde cada detalle fue considerado meticulosamente para fortalecer su amor, además de los momentos que la pareja pasó junta, muchos elementos como la selección del vestido de novia de Sila, los detalles de la organización y la lista de invitados contaron con el apoyo de familiares y amigos. La cuestión de qué tipo de vestido de novia usará Jalil Ibrahim en la boda se convirtió en un motivo de curiosidad entre los usuarios de las redes sociales. Ceremonia de boda. La boda se celebró en un hotel con magníficas vistas al bósforo. El ambiente de la boda fue muy entusiasta ya que los invitados se reunieron para presenciar el feliz día de los novios. Mientras Sila deslumbraba con su elegancia y elegancia, la emoción de Jalil Ibrahim era visible en su rostro. Los discursos, amistades y recuerdos vividos durante la boda hicieron sonreír a todos los asistentes. Momentos emotivos de Jalil Ibrahim. Sin embargo, la boda fue testigo de momentos emotivos además de felices. Jalil Ibrahim Zeihan tuvo dificultades para contener las lágrimas mientras presenciaba uno de los momentos más importantes de su vida con Sila. En un discurso especial pronunciado durante la boda, Jalil Ibrahim expresó su amor por Sila y su profunda devoción por ella. Estas emotivas palabras crearon silencio entre los invitados y luego las lágrimas brotaron de los ojos de Jalil Ibrahim. Las lágrimas de Jalil Ibrahim fueron interpretadas como una indicación de su amor y felicidad. Muchos invitados pensaron que vivir abiertamente este momento representaba un amor sincero y verdadero. Sentimientos de las familias. Después de la boda, las emociones de ambas familias estuvieron a primer plano. La familia de Sila estaba muy feliz de ver la felicidad de su hija y la familia de Jalil Ibrahim tuvo el honor de compartir la felicidad de su hijo en este día especial. En su declaración después de la boda, la madre de Jalil Ibrahim dijo, Ver a mi hijo tan feliz es el mayor regalo para mí. Sila se ha convertido en parte de nuestra familia, dijo. Ecos en las redes sociales. Después de la boda, las redes sociales se llenaron de publicaciones sobre los momentos de Jalil Ibrahim y Sila. Las fotos compartidas de la boda, especialmente el momento en que Jalil Ibrahim derramó lágrimas, llamaron mucho la atención entre los seguidores. Los usuarios dijeron, así es como se ve el amor verdadero. Y, un hombre dueño de sus sentimientos. Nos apoyaron con comentarios como, Los fanáticos que vieron la boda de la pareja enfatizaron lo sinceros que fueron estos momentos. Conclusión, la boda de Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim no fue solo un matrimonio, sino también uno de los puntos de inflexión más importantes de una historia de amor. Si bien las lágrimas de Jalil Ibrahim muestran la profundidad de la felicidad y el amor, la presencia de Sila junto a él en este día especial permanecerá en la memoria como un recuerdo inolvidable para todos los que observen. El amor de la pareja se fortaleció aún más con esta boda y se abrieron las puertas de una nueva vida. Mientras se espera con curiosidad qué tipo de vida llevarán Sila y Jalil Ibrahim en los próximos días, sus fans siguen apoyando estos momentos especiales y el amor de la pareja. Jalil Ibrahim Zeyhan no pudo contener las lágrimas después de la boda de Sila Turcoglu. Entrada. Uno de los eventos más esperados de la temporada de bodas fue la magnífica boda de la joven y talentosa actriz Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Zeyhan. Si bien la boda reunió a destacados nombres del mundo del arte, también fue el mejor indicador del amor de la pareja. Sin embargo, más tarde esa noche, la incapacidad de Jalil Ibrahim para controlar sus lágrimas conmovió a los invitados. Entonces, ¿qué pasó en este día tan especial? Aquí los detalles de esos momentos. Preparativos de boda. Los preparativos previos a la boda incluyeron días emocionantes para Sila y Jalil Ibrahim. Desde la selección del vestido de novia, la organización del lugar y la lista de invitados, cada detalle fue planificado meticulosamente. Mientras Sila elegía su vestido de novia, también estuvo con Jalil Ibrahim en la elección del traje de novio. La pareja se apoyó mutuamente durante todo este proceso y fortaleció aún más su relación. Cada foto que compartieron en las redes sociales recibió una lluvia de me gusta y comentarios de sus fans. Ceremonia de boda. La boda tuvo lugar en uno de los lugares más populares de Estambul. La boda, que se celebró con una magnífica vista al bósforo, brindó a los invitados momentos inolvidables. Mientras Sila acaparó todas las miradas con su sencillo pero elegante vestido de novia, Jalil Ibrahim deslumbró con su carismática postura. El ambiente de la boda se llenó de amor cuando los invitados se reunieron para compartir la felicidad de la pareja. También hubo momentos emotivos en la ceremonia. Los discursos pronunciados por la familia de Sila y los amigos cercanos de Jalil Ibrahim recordaron a los participantes recuerdos del pasado. Todos reían y se divertían, pero unas horas más tarde, se produjeron momentos emotivos. Momentos emotivos de Jalil Ibrahim. Más tarde, en la boda, Jalil Ibrahim Zeyhan quiso subir al escenario y pronunciar un discurso en el que explicó su amor por Sila. Jalil Ibrahim, que al principio estaba alegre, de repente se emocionó. Mientras miraba a Sila con lágrimas en los ojos, dijo, Estoy viviendo los mejores momentos de mi vida contigo. Te quiero mucho, dijo. Jalil Ibrahim, que no pudo contener las lágrimas tras estas palabras, llenó los ojos de todos los invitados. Hubo momentos emotivos entre los invitados. Si bien algunos invitados no pudieron contener las lágrimas, Sila tomó con fuerza la mano de su marido. La cálida sonrisa de Sila alivió la agitación emocional dentro de Jalil Ibrahim. Para hacer este momento aún más especial, la pareja se abrazó e intentaron secarse todas las lágrimas juntos. Reacción de las familias. Después de la boda, la familia de Jalil Ibrahim acogió estos emotivos momentos con gran alegría. La madre de Jalil Ibrahim dijo en su declaración sobre su hijo, Estoy muy feliz de que mi hijo haya encontrado un compañero de vida tan amoroso. Para mí su felicidad es más importante que cualquier otra cosa, afirmó. La familia de Sila también apreció los sinceros sentimientos de Jalil Ibrahim y se reunieron después de la boda y compartieron la emoción de ser una nueva familia. Ecos en las redes sociales. Después de la boda, las redes sociales se llenaron de las lágrimas de Jalil Ibrahim. Las fotos y videos compartidos por los invitados generaron una gran interacción en poco tiempo. Esto debe ser amor verdadero. Comentarios como, Las lágrimas de Jalil Ibrahim son la expresión de amor más hermosa, mostraron lo especiales que fueron los momentos vividos por la pareja. Las publicaciones sobre la boda de la pareja encontraron una amplia cobertura en la prensa sensacionalista y atrajeron la atención de todos los ámbitos de la vida. Planes futuros de la pareja. Después de la boda, Sila y Jalil Ibrahim están emocionados de comenzar su nueva vida juntos. La pareja, que anunció que pronto se iría de luna de miel, compartió un mensaje a sus seguidores en sus cuentas de redes sociales diciendo, Estamos ansiosos por crear hermosos recuerdos. Al afirmar que tendrán discusiones sobre nuevos proyectos este verano, Sila afirmó que mientras se concentra en su carrera, Jalil Ibrahim continuará su carrera como actor sin disminuir el ritmo. Conclusión, la boda de Sila Turkoglu y Jalil Ibrahim no fue solo una ceremonia de matrimonio, sino también un evento que celebró un gran amor y amistad. Las lágrimas de Jalil Ibrahim quedan grabadas en los recuerdos como señal de un vínculo amoroso y una relación sólida. Si bien la boda estuvo llena de recuerdos inolvidables para todos los que vieron, el amor de la pareja se fortaleció aún más con este día especial. El comienzo de una nueva era en sus vidas para Sila y Jalil Ibrahim significa un viaje emocionante tanto para ellos como para sus seres queridos. Mientras se espera con curiosidad cómo se desarrollará el amor de la pareja y qué recuerdos acumularán juntos en los próximos días, estos emotivos momentos tras la boda parecen dar de qué hablar en las redes sociales y en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. Adiós. Adiós.